Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empiece el vídeo. Es el título más aburrido de mi vida, el cual es agujero de gusano, que bueno, hay dos formas, una de pasarlo ilegal y una de pasarlo ilegal. Y pues hay un truco, no sé cómo se hace, estaba bien. Y está Jimo, haciendo absolutamente nada. Se abre esto, blablabla, pasamos por aquí, le vamos a escape de ese no sé dónde. Uy, después de lo que estaba grabando en todo el este, ya ni siquiera sabía qué hacer. Estaba probando, grabando, como lo ves, se me salió bien, pero el audio del MP4 no captó el editor. Ni tampoco el micrófono por separado, no sé cómo hacerlo, si hacerlo como antes con el Fraps. Ya está mamada. Su ojo es la única de bling. No, no, no. Bueno, vamos a tener por acá abajo. No se estaba intentando grabar con el este y no pasó absolutamente nada Solo que porque el audio se separaba Y además que el action al grabar lo que se quería grabar un poco como el El Final Fantasy no lo había intentado pero lo había intentado con un fan made Creo que es lo mismo con su gráfica Yo creo que me va a ir igual de horrible el audio Ya que el audio se acelera junto al video Puta madre es un horror de cabeza Bueno, espero y no sea asi luego cuando lo este probando con las otras Aquí, esta que no hay nada, abrimos esto por la web Bueno, vamos por aquí, vamos haciendo pim-pum-pam, pim-pum-pam el está distraído Listo Bueno, pues sigamos con estos juegos que si soportan, si el action si soporta El Frap no se, si soporta pero no quiero, no, ya no me gustan gastar los gigas asi a lo pendejo Uy, pues no se por qué Y estos bumbichos de acá uno se hizo mortal en el otro capista Maldito bese Tengo otro que también es el de X-Story que sirve mejor que el Frap ya que separe el audio del, del audio del juego y del micrófono Uy eso si es bueno pero Pesa, pesa mucho esos videos, hacerlo, pesa mucho No se como hacerlo Bueno si se, pero, gastarme unos 100 gigas ahí no joda Bueno hasta eso vamos avanzando Oye que? Que carajos, hay un bug en estos? Aquí esta el bug No que es ese bugazo? Aguanta, 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 este no es, este es Ya no tengo granada Aquí esta Destruye el bug? Si No destruye el bug Pasamos saltando Si Oye Oye es un bugazo que no me gusta de este juego De este juego de mierda Que eso es lo que pasa cuando Cuando los ítems se quedan bobeados en medio de un objeto Que también pasa en el off-life pero No es tan Lo que pase siempre Ufff No se que va a decir ahorita, estoy aburido No se que hacer nada ahorita Tengo planeado subir mas juegos hasta los de arcade Que es lo de arcade Serán de momento los que se podra usar en el emulador Winkawax Ya que ese emulador lo se usar bien No como los otros Quiere traer un, un jueguito retro arcade muy a lo pendejo Pero no se va a poder creo Porque la acción de mierda Es una mierda El DxStory Bueno voy a arriesgarme a usar el DxStory Que mas me da Un juego es un juego XD Bueno y activo el boton Mientras de acá vamos a visitar al gusanín Ya activamos esta vaina Ahora nos vamos a la parte que sigue Corre forest, corre forest, corre forest Bueno de acá no me acuerdo cual era la zona azul Ah esta no era, si era Un momento Este es por donde vine yo No, no, no Hijo de puta Full escopeta no Ah, uno allá Dime que si dime que si dime que si Uff No, no, no este es veneno Este es veneno, este es veneno, este es veneno, este es venenazo Corre, corre, corre Corre Respetame con chatoma Respetame con chatoma Respeta Ahora si le activamos en toda la matraca Bueno hay dos métodos acá Bueno hay dos métodos acá Uno para los speedrunes y uno para la gente que lo quiere jugar normal Bueno por los speedrunes es a través de la cosita esa que te puedes pegar con la lapa Uy que carajo creo que ya esta ya, debemos subir, debemos subir, debemos subir creo yo, no aguanta ¿Cómo va esto? Ah, yo me acordé, yo me acordé Uf, bueno, no sé si lo habré hecho bien o lo he hecho mal La cosa es que salí, tengo que venir aquí, presionar el botón, se activa eso Para los speedrunners es así, blablabla Bueno, es un truco medio pendejo de hacer Es venir para acá, tener que moverse así y ya está Se evitan todo el gusán XD Pasamos al nuevo capítulo O, Fox, Foxtrot Uniform, blablabla No sé qué significa, yo no, yo no espejo English Hay otro más Tanto que he jugado y no me acuerdo Quería jugar el FNAF, pero creo que no sea poder Bueno, todavía no he probado el FNAF 2 Ya que puede ser que sea distinto a lo que he intentado grabar Que fue el Fonest Candice, encima el remaster Voy a ver si es que el Action colabora y no se hace un desmadre con el audio Que por eso es el problema que estoy teniendo Si no fuera por eso, él te hubiera grabando todo normal Pero bueno, tendré que usar el DX Story o el Fraps No detengo de otra Bajen, 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 bajen No le dejo abajo No, no, no Otro más Hijos de puta Vales, vales, vales No, no, hijos de la matraca Corren, corren, corren Muere Uff, que carajo Se buggeo Bueno, voy a intentar ver si agarro un juego de terror Que no sea los típicos de terror Muere Pin pum pam, pin pum pam, rompete Hay más cosas por aquí Que hayan sus miradores, nos tienen bien cabrones Por más que hemos intentado largar 11, sabes que estamos aquí Solo podemos esperar a que nos paren y los muere cabrones son pacientes Los muere cabrones son pacientes, xd Cagaste, ya no sé qué más Tú vienes, tú vienes Aún no tenemos ahí esta, pero tenemos esta vaina Muere, vámonos Hijo de puta A ver, en esta misión no debo romper nada No debo explotar nada Porque si no todo se va a la ñonga Y ya me bajaron a mi amigo No, no se lo bajaron ¿Y por qué mi? Hijo de puta Hijo de puta No Me estás jodiendo Otra vez aquí Toma, mierda Que te dure No traje a mis aliados Bueno, si los sí vienen, sí vienen Aquí está el otro Ya no está Ya para que Explote nomás Listo, tenemos sniper Bueno, no hay nada Vamos por aquí ¿Se puede llegar? No, no se puede Voy a ver dónde más sigue Esta parte Yo no es ballest ¿Qué? Comence ahí Comence ahí todos Bueno, ahí todos están muchos face hay que quitar, no dispares llegamos aquí esto va a ser una parte de lo que va a pasar luego en otro capítulo después de este creo se va a repetir esta misma parte pero ahora en vez de irnos por el lado que estamos yendo vamos a ir por la otra parte no jodas donde está la ametralladora que carajos esto baja, esto baja tome no sé que más ay mi señor bueno acabo la serie y no sé que más voy a hacer tal vez vuelvo a usarlo o que no porque me estoy aburriendo también en serio no es que me esté aburriendo solo que me emputa que no se pueda grabar bien los juegos que quiero y esto que tengo que ahora estoy en una buena PC uy que pasa ahí creo que me mencioné en Discord o algo creo que no será el Discord 5 de vida, 5 de vida, 5 de vida guardo partida así como los machos con 5 de vida claro me tumbas a mi no, justo, justo justo después de guardar la partida ay por qué son así y ahora sí ¿qué tiene ese? dale vamos a ir rápido vamos a irnos a un lugar alterno porque sí me estoy consumiendo en vida vamos a esperar un rato acá a curarnos y ahora sí bueno, con esta vida sobra puta, ¿qué? aguanta, 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 aguanta ¿en qué estoy? ¿en qué tonto estás? no, no, corre, corre, corre es esta parte escribe toda la parte no me estás jodiendo no hijos del puta no, no, no 14 de vida, 14 de vida soy manco venga, venga, venga por mí no, no, no esta es la parte que no me gusta de todo el puto juego porque si vienes acá con poca vida y no sabes ni disparar ya está, ya está ciérrate, ciérrate si somos ciérrate, si somos no, corre, corre en serio salta no sé qué es ahí cómo es ese respawner de esos bichos aún no lo entiendo yo creí que me iba a llevar un poco más atrás en la zona pero me salté toda esa parte esa parte que no me gusta aunque de vuelta va a seguir o sea, qué carajos bueno al menos me pasé una parte que no me gusta para nada la primera fase porque la segunda viene complicada y para eso necesitamos usar esta arma y esta arma la cual esa tengo munición decente porque sus balas no cambian mucho a ver el portal se lo lleva esto le bajo un culete de vida no, 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 no no, no cabrón no no, mierda ya estás otro más 50 de vida uy, la parte más incómoda de toda mi puta vida dime que no hay más no, concha tú no, estos son los bichitos no dan miedo sigo avanzando no, sé por dónde voy no me estoy perdiendo ahí está no me perdí no me perdí acá hay bichos no ay, Jesús listo ay, pero que eso sí es un trauma no, porque la primera parte es un trauma luego la segunda que es esta no tanto uy, yo pensé que iba a estar trauma ¿se acuerdan de hace rato que le dije que íbamos a venir por aquí al mismo lugar? pues bueno ya estamos aquí en el mismo lugar uy, puta madre de acá no sé que debía usar porque sé que allá hay uno en serio no hay revento yo creí que iba a reventar ahí está revento a ese me lo bajo allá y los que están aquí a basucón a basucón a basucón no, no, no no hijos de puta toma en todo el culo este hijo de la mata ¿por qué? justo al mat ya, ahora sí ya vieron qué es lo que viene pero esos resisten hasta un golpe de basuca no, no no creo tanto esta vaina bájatelo bájatelo bien no me hiciste salgo por tu vida de tu corta vida porque de acá te mueres what the fuck oye eso se me serviría más en el en el modo deathmatch que aquí cuando habites efecto con no no, ya tengo ya te tengo ya te tengo que no te uso ¿yo por qué? ¿yo por qué? no entendí bueno, no entendí por qué me disparaste la primera bueno, listo acá sí sigue los desmadres ¿a poco no, carnal? toma pim pum pam te moriste ¿yo por qué? hijo de put muere ahí te te del otro no tiene más visión que yo toma ya está no cuárate cuárate no oye ¿qué? no no le bajé vida uno no ese 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 está ese está con protección divina este ese cabrón bien ahí está se murió pero ¿por qué me...? otro más ven para acá ven para acá mierda ven para acá concha tú de esta no te capas ahora estoy limitado de vida tanto resisten estas huevadas otra vez más huelda ya vete la mierda no a ver aquí le voy a hacer una voy a correr con fe nomás porque yo conozco este lugar ya primero hay que evadir ese recarga recarga shepard no corre 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 ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? no está no está aquí aquí corre rápido 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 ¿dónde? bueno afuera que no voy a dejar ya me estáis cansando no me estoy cansando pero yo me estoy aburriendo no sé tengo mucho aburrimiento últimamente bueno pues igual antes me voy a poner a jugar Rackion que eso me anima más a romper mi teclado si voy a romper mi teclado eso voy a hacer primero no no ya lo bueno bueno gente espero que os haya gustado este video y saben que si no me hagan 0 0 9 dale like y suscríbete para ver no si es contenido como esto que ni siquiera si es contenido como dije estoy tan aburrido que no sé qué más decir oh dios y suscríbete y suscríbete